Ingrid Grudke. Bueno, yo para hacerle las preguntas, me tengo que descalzar y tengo que pasar al frente. ¡Ay! ¡El cuerpo, Dios! ¡Y el cuerpo! Les voy a mostrar un ejercicio y ustedes me tienen que decir cuál es el músculo que trabaja principalmente cuando hago este ejercicio, ¿está? El ejercicio es así. ¿Está claro? Sí. Bueno, siempre nos tenemos que concentrar en el músculo que queremos trabajar. Y las opciones son A. Oblicuos B. Bíceps C. Lumbares D. Aductores Hernán Estoy. Sí. Romina Mucha suerte. Den vuelta. A ver. Contestan distinto. Distinto. Romina dice D. Aductores y Hernán dice A. Oblicuos Hay una correcta. Bueno, alguien se pone adelante. ¿Será Hernán por el millón? ¿Será Romina la veterinaria? Por dos millones La correcta es la D de Romina Romina entonces Luz Verde Ventaja Para ella llega la pregunta ahora de Luli Fernández la socia del espectáculo Muchas gracias Felicitaciones a los dos Pensé en hacer una vertical para sumarme a este tipo de preguntas pero no vamos a hablar de moda Y mi pregunta dice ¿Cuál de estas telas fue ampliamente utilizada en el antiguo Egipto al punto de que las momias están envueltas con ella? Opción A Algodón B Lana C Moair D Lino ¿Con qué te